Si están buscando cuáles son las actividades artísticas y culturales de nuestro departamento, pues llegaron al lugar indicado. Nuestro postre de hoy que comienza ya. Bienvenidos. Los seres humanos cada vez habitan lugares más pequeños, por eso las tendencias en diseño deben ir acordes a las condiciones de los diferentes espacios. Hoy recorreremos un apartamento de la mano de una experta en decoración de espacios, quien nos dará algunos tips para aprovecharlos mejor. Yo pienso que lo principal es eliminar la mayor cantidad de muros posibles, como en este espacio, se abrió la cocina y se comunica la cocina con la sala y con el comedor y todo se ve más amplio, pues se puso esta barra y se eliminó el muro que lo estaba dividiendo. Vemos que las habitaciones son con espacios muy reducidos, entonces es bien importante tener muebles a la medida, que sean acordes con las dimensiones que nos están ofreciendo. Acá hay un mueble que se hizo con la profundidad de este nicho, que sirve para guardar, para almacenar y además se ve armonioso en el espacio. Como pueden ver, potenciar la luz natural, usar espejos y muebles plegables pueden ser alternativas para optimizar los espacios. Aquí van otros consejos para que su apartamento luzca muy bien. El tema hoy en día, lo que uno ve en las casas de diseño y lo que uno ve en los grandes proyectos es colores muy neutros en los muebles, colores muy básicos y el toque está en los elementos decorativos.